En pleno corazón del barrio Río Piedras, en la 19 avenida, segunda y tercera calle suroeste de la exclusiva zona, encontramos Angus Rock Resto Bar. Su ambientación es elegante y sofisticada y su menú de cortes importado fue concebido para satisfacer el paladar de los más exigentes. En tan acogedor destino, donde el rock and roll y las mejores carnes se están apropiando del gusto citadino, apreciamos las mejores cualidades de un lugar único y su cocina. ¿Qué decir de este templo a la delicadeza? Donde su chef nos describe dos platillos que marcan la diferencia. Miren, nosotros tenemos aquí dos iconos del restaurante Angus Rock. Tenemos lo que es una costilla que es preparada con una mezcla de todos los condimentos especial, solamente que nosotros la tenemos aquí en San Pedro Sula. Una costilla especial que nosotros pedimos a nuestro proveedor, especialmente solo para nosotros. En este caso la acompañamos con elote a la parrilla, tenemos un guacamole que también es receta nuestra. Tenemos también lo que es un ribeye, el ribeye es importado, es un corte Angus, de lo mejor que hay. Tenemos con los vegetales grillados y una papa horneada que le ponemos de topping, cuatro quesos que es una mezcla, también que nosotros elaboramos para aquí mismo. Un sueño de platillos. Así es, para los mejores, para los mejores que quieran probar, lo mejor que hay en carnes, aquí está Angus Rock. En el Coyote Bar de Angus Rock, el visitante mayor se la pasa al máximo con música de la casa y nosotros nos dispusimos a disfrutar de una estrella fugaz que nos dejó sin aliento. Las exquisitas entradas tampoco faltan en este lugar y a la hora del plato principal, sus creadores le apuestan a clásicos con el toque de una presentación emblemática y muy bien cuidada. La costilla normalmente está entre 8 a 12 minutos, ¿verdad? Nuestro ribeye, que es un corte más grueso, entonces se tarda un poco más, se tarda entre 14 a 16 minutos, ¿verdad? En ese tiempo nosotros elaboramos cada corte, ¿verdad? Tenemos otros tipos de corte, el puyazo, que depende del término que lo quieran, ¿verdad? Nosotros en este caso terminamos esto en un término medio, ¿sí? Y está cocida a la perfección. Sin duda, Angus Rock nos permite hablar de una nueva ola gastronómica en San Pedro Sula y donde sentimos en cada platillo como si el rock and roll no pudiera dejar quieto a nadie, incluyendo a nosotros con su absoluto derroche de energía.